Considera esto. Imagina que tú y yo lanzásemos una moneda muchas veces por dos horas y que cada quien le apuesta una cara. Si tú ganas, te doy 10 dólares, pero si yo gano, tú me das 10. ¿Cuál es la estrategia óptima? Tu intuición te va a decir, pues si alrededor de la mitad de las veces voy a ganar yo y la otra mitad él, lo más probable es que terminemos ambos con la misma cantidad de dinero con la que empezamos. ¿Para qué gastar dos horas de mi vida en esto? La estrategia óptima es no jugar. Y tendrás razón. ¿Pero qué tal si te la cambio a, si tú ganas yo te doy 20 y si yo gano tú me das 10? Bueno, pues ahí la cosa cambia, ¿no? La estrategia óptima es apostar siempre, pues aún si pierdes la mitad de las veces, la otra mitad vas a ganar el doble de lo que pierdes. Fácil decisión. Ahora considera este otro. Estás en un programa de concursos, el presentador se llama Monty Hall, pero eso no es importante, y tienes tres puertas a escoger. Detrás de una hay dinero, un carro, una casa, etc. Y detrás de las otras dos hay cabras o algo poco emocionante. Eliges una. Acto seguido, Monty Hall abre una puerta que él sabe tiene una cabra dentro y te pregunta, ¿te quedas con la misma puerta que elegiste o te cambias a la otra? ¿Cuál es la estrategia óptima para maximizar los carros billetes casas que ganes? Obviamente, si juegas muchas veces vas a salir ganando, porque un carro siempre va a ser mucho más valioso que una cabra, pero ese no es el punto. ¿Quieres saber qué hacer para que ganes la mayor cantidad de veces posibles? O si solo juegas una vez, ¿qué hacer para tener más posibilidades de ganar a la primera? Es natural pensar, pues no importa realmente, ¿verdad? Monty Hall hizo que la probabilidad de ganar sea de 50% en vez de 33%. No hay estrategia óptima, si ganó o no es completamente al azar. Pero sorpresivamente, la respuesta es que siempre debes cambiar de puerta. Con esta estrategia, aún si pierdes algunas veces, a la larga vas a ganar más veces que si no cambias de puerta. Esto no tiene sentido inmediato. Si tienes dos puertas, las posibilidades deberían ser 50-50, ¿no? Te voy a compartir cómo fue que yo entendí la respuesta de este acertijo llamado el problema de Monty Hall, y espero que esto siembre la idea de que la probabilidad es usualmente contraintuitiva. Pero una vez que nos sentamos a pensar en el problema, sí tiene sentido. Dibujemos un lindo diagrama de árbol con tres ramas que representan las tres puertas. Aquí, claramente tienes únicamente un tercio de probabilidad de ganar. Imagina que eliges una puerta perdedora. Monty Hall abre, quita del juego, la otra puerta perdedora. Así que a partir de aquí, tienes dos posibilidades, cambiar o no cambiar. Como elegiste una incorrecta, si no cambias, pierdes. Pero si sí cambias, ganas. Luego, si eliges la otra puerta perdedora, mismo caso, si cambias ganas, si no cambias, pierdes. Pero en caso de elegir la puerta ganadora, si no cambias, ganas. Pero si sí cambias, pierdes. Ahora, ve el diagrama. El hecho de sí cambiar de puerta hace que ganes dos de cada tres veces, porque dos de cada tres veces vas a elegir mal. No cambiar, por otro lado, hace que ganes únicamente una de cada tres. Es verdad que una vez que eliges, se convierte en un problema de 50-50, pero hay que tomar en cuenta el panorama completo para entender por qué siempre es mejor cambiar. Si no lo entendiste bien, no te preocupes. A nuestros cerebros realmente les disgusta pensar de esta manera, y además, el internet está lleno de diferentes explicaciones a este problema. Pero así fue como yo lo entendí, y espero que te haya hecho entender a ti también. Adiós. Si quieres apoyar a la creación de más videos como este, puedes ayudarme a través de Patreon, donde podrás donar la cantidad que tú quieras a cambio de beneficios cada vez que subo un nuevo video. Obviamente, no tienes que hacerlo, y estos videos serán gratis para siempre, pero si quieres y puedes, pues, por favor. Muchas gracias por ver hasta aquí. Ahora sí, adiós.